Hoy me he dado cuenta que tus labios están hechos para mí Hoy me he dado cuenta de ti Hoy me he dado cuenta que no existiría un río sin caudal Hoy me he dado cuenta de ti Porque tus ojos me reclaman Y hasta con pensamientos llamas Sin ti no existo Eres tú mi luz y mi ilusión Hoy me he dado cuenta de ti Sin ti no existo Eres la verdad de esta canción Hoy me he dado cuenta de ti Hoy me he dado cuenta Que no brillaría la luna sin el sol Hoy me he dado cuenta de ti Hoy me he dado cuenta Que tus labios están hechos para mí Hoy me he dado cuenta de ti Porque tus ojos me reclaman Y hasta con pensamientos llamas Sin ti no existo Eres tú mi luz y mi ilusión Hoy me he dado cuenta de ti Sin ti no existo Eres tú mi luz y mi ilusión Hoy me he dado cuenta de ti Sin ti no existo Sin ti no existo Eres la verdad de esta canción Hoy me he dado cuenta de ti Hoy me he dado cuenta de ti